¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com Usa el código TOREMIL5 Y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Vale, me llevo low Me largo, ¿eh? Bueno, creo que lo voy aquí bastante Como vengo en tiburones, tío A ver, loco Ya a bucear no puedo bucear más, tío O sea, se está haciendo de noche Pero por lo menos voy a barril y a saco Por lo menos llevo un buzo Si me vienen me tiro al agua Hemos metado un oso también, Tore Tenemos fuel para lo del lanzallamas, tío Hostia, que este puerto no es de reciclar Pues F era lo otro, tío Pues nada Media vuelta por el otro lado ¿Refinería la tienes, Borde? Sí, no, sí la salió Una a este Una refinería En la cúpula Hay una ahí, bro Y un cuerpo de SMAXX Para que te hagas una tona Pues con mil de petróleo vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien Pilla lo de la barca, Borde Aquí hay una amplia, pero una amplia una mierda Vamos a darle caña a levantar la base O sea, a levantar farmeo Y lo raideamos, ¿eh? Esto no se queda así, loco Hay que raidearlo A ver, tenemos que jugar juntos, chavales En una hora tenemos que estar raideándolo Así que vamos al lío Con los combos que hay ahí Estamos más que levantados Se van a ir raideados, chavales Sea en esta base o sea en otra base En la otra punta del mapa Se van a ir raideados El cargo ¿Nos vamos? Un semi se escucha ahí, ¿eh? Boa, pues si nos subimos de frente, bro La liamos, ¿eh? Tírale, tírale de una Que se va para atrás Tírale de una Son dos, ¿eh? Uy, lejos, ¿eh? Vale, ya Súbete tú, súbete tú también Hay uno en la escalera Aguanta, aguanta, aguanta Lo mato, ¿eh? Dos, dos en la escalera Aguantad, ¿eh? ¿Uno muerto? ¡Oh! Le da dos, le da dos Lo tenéis muy tocado, ¿eh? Le da dos Muy tocado Se muere Se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto seguro 0,7 Uno le ha subido a muerto El otro 0,6 Se ha muerto Se ha muerto Seguro Bueno, pues holde Hasta lo que podéis el cargo Ya está Yo voy a intentar coger una barca Que ir para allá Esto es difícil de cubrir, tío El bueno es el otro Y más sin armas, loco Ya Las armas se las ha comido Bro, tengo barca Me vi con vosotros Tira, tira Veinte de vida Vale, se me está quitando el frío ¡Buah! ¡Qué pila de barca, bro! Me vi con vosotros Barca, 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 barca Detrás, rápido Dame armas Y curas Barca, barca detrás ya Toma, toma, toma Te dejo aquí la paitona Estoy en la escalera, ¿eh? Llegan en la escalera Le da una Dime por qué lado vienen, ¿vale? ¡Tres! ¡Uno muerto! ¡Conculto muerto! ¡Otro! ¿Uno lleva hit? ¿Se ha muerto uno entonces? ¿Seguro? Sí, 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 100% ¿Cuántos van la barca? ¿Dos? Dos Sí, sí Lo tumbé, lo tumbé Sí, sí Nos vienen por delante, ¿eh? ¿Uno marcha? Se me ha roto el semi, tío No te creo No tengo arma ahora mismo, ¿eh? ¡Halo! Dejadlo que se acerquen Que si los matamos Me tiro a lootearlo Dejadlo ¿Van dejan al compi ahí muerto, sabes? ¿Dónde está la puta caja, qué? ¿Qué ha salido? SMG AK ¡Oh! ¡Oh! ¡Gimme, gimme, DK! Ven, ven ¿Vale? ¿Escupe? Toma ¡Escupe el acá! ¡Oh! ¡No es I, cabrón! ¡Toma, toma! ¡Las balas, las balas! ¡Y dame las balas! ¡Gracias! ¡Oh, mamá! ¿Qué ha salido? El C4 y el BOSS, ¿no? LR C4 Casco HQ MP5 ¡Joder, vaya caja! Si os digo que han salido 5 armas, chavales ¿Os lo creéis? ¿5 armas? ¡Joder! 5 armas 2 Thompson, 2 BOSS y una Python ¡Oh, mamá! 5 armas, pero... ¿Ya? Os dejo... Toma un bol, toma un bol ¡No, no, no! Tira, tira, tira Sube, sube, sube He dejado la barca Se me da igual, bro Claro, claro Ahora, ahora cuando estemos en tierra Vámonos ¿Vale? O sea, cuando estemos en el barco Sí, venga, dale En cuanto se llegue a la base de arriba Hay que subir y buildear nuestra base, tío Porque se van a quedar las zonas a otros Pues si tiene que estar cayendo ya, bro Y los de arriba, claro Si no los tenemos dentro que nos han petado Si tuviéramos 100 de tela Reparo este globo y nos vamos al Bandit, tío Estoy viniendo a por ahí, pero no sé cómo va a estar de vida Ah, 110 de vida, bro No, vente conmigo Vamos a coger... Borde, vamos a ir, pillas 3-4 lonas Vámonos a la train, ya recicla y venimos También a la train, está más cerca Me traigo Tera, reparo el globo y nos vamos al Bandit A reciclar todo Compramos motopico De paso me lleva las tarjetas Y si sale bien, pues lo hacemos Esperarse, mala ruina Qué pesado Dile algo, Borde, tú ¡Yo! Borde, parece un delfín, charta Ya no puedo, ya no puedo Parece un delfín, loco ¿Quién está pillando barriles? Tío Borde, el interruptor otro se ha apagado, eh Pues yo voy a 10 de vida, tío No tengo cura Y el bomb me ha dejado Salga usted Va un tiro Va un tiro Lleva mochi 4-4 La que he pillado He pillado cosas para reciclar Va tumbado, tío Va 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 para allá, corre Va para allá Vamos a caer el puto radiación de mierda Insane, bro Insane Puede decir que estoy viendo otra caja verde Yo lo he tirado tres verdes, eh, bro En cero coma Está sin lootear, eh Esto ya está todo reciclado, eh Cuando eso Casi todas las cajas verdes, loco Ah, va, ha costado todas las verdes MP5, cerca, eh, chavales Cuidado Esa es mi prima Vale, el tío sigue allí quieto, eh Es un tío de sobra Venga, vámonos ¿Esos tiros? El Tore Es él, es él Que había aquí un par de... de cosas Vámonos Lleva a Rilete, ¿eh? Vámonos A mí me llaman calor Que te... Oye, Borde Aquí hay una casa de compuertas maderas Ahora vengo, ya mismo Hermano, 170 de scrap, eh Voy a... voy a arreglar el grobo Y me lo traigo Tore, ¿has visto esto? Que luego dices que no las pongo ¡Olé! Ahí, ahí ¡Madre mía! Menos mal que utiliza mi regalo Utilízalo que es el último que va a pillar, desgraciado Te raideo la casa, bro Pero la de la vida real, bro Te la raideo Bro, que no está mi globo Oye, los 21 de... No, no, los 21 de estos no me los reciclas, eh Flipado Me he quedado sin globo Vámonos Tú, ¿pero qué te has llevado para reciclar? Vale, ¿dejo la basura toda? Claro, déjate la basura, bro Si llevas cámara y dejas un portátil para poner alguna torreta Venga, también tienes razón Deja uno y uno Hay cuatro y cuatro, hacemos cuatro Venga, vámonos Salid Vale, pues aquí llevo una cámara de extra Toma ¿Jeringa, bro? ¿Jeringa? ¿Cómo vais? Toma, tres jeringas Uy, ya las da muchas, eh Que se las queda todas el Mohamed Venga, tira para afuera Tú primero ¿A poner pecho? ¿Qué vamos? ¿A la tranjar? No, no, vamos al bandit ¡Ah! Ahí, ¿verdad? Pues sí, no le da ninguna ¿Eh? Me ha muerto Otro a la derecha Otro por la derecha, eh ¿Abajo? Derecha, no lo sé Derecha, corre Lleva un poco de farmeo Pilla lo que tiene En el super, en el super metido En el super, ha entrado ahora mismo Hacia la izquierda, lo veo Pues ese, ese tiene que ir lleno de farmeo Bro ¿Reciclamos aquí en el tejado con un par de huevos? Ah, no, hace falta el motopico, bro Eso viven en el Son dos más Sí, sí Otro Vamos para el bandit ¡Eh, un globo! Vení, vení, un globo, un globo Tengo lugar de globo A ver si nos sacamos, ¿no? Aunque sea Yo me llevo el globo para el bandit ya Toma, te doy a scratch Escúchame Toma, compra Borde, ¿qué necesitamos? Motopico seguro Dos motopicos, por lo menos ¿Qué más necesitamos, Borde? Nada, yo no sé No sé Motopico y... Toma Borde grande tenemos Refinería tenemos Pues toma, compra dos motopicos Ahí te va ¡Pam! Pues ahora ya Hacemos level 3 Motopiquete Y ya funciona ¡Eh, porra! Lleamos a los dos lágrimas Y nos vamos para allá ¿Cuántos scratch tenéis? En casa hay 800, creo Yo no llevo nada Vamos... Vamos a poner a quemar Y nos vamos una Petro Ahora que hay por madera, ¿no? Si sacamos otro C4 más, loco Bueno, vámonos a la Petro Vámonos, va Equipo Que si no se la están haciendo ya, bro Y hace fortuna Petro No hay gol, ¿no? Vale, escúchame Toma, lleva las tarjetas Dame el no preno Déjalo ahí Están arriba Los veo arriba ¿Me han visto? Sí Vale Cuando yo diga, avanzáis Pero tú, las tarjetas, ¿qué? Me están disparando, ¿eh? Arranca, ¿verdad? ¡Joti, está matado! Son los vecinos Ya no iban a matar ¿Las tarjetas, quién las llevaba, tú? Ah, llevo ya Pues vete, vete, arranca y vete ¿Qué estoy haciendo? A siete de vida, ¿verdad? Me he ido, me he ido Nada, voy a soltar las tarjetas Y voy a llevar a este hombre a su loot A ver si se puede lootear Silencio ¿Qué me he subido? Se acaba de ir uno en barca Habrá ido a lootearme Pues acaban de llamar a los dos, loco Ni se han enterado que estoy aquí, ¿eh? No, yo creo que a ti no te han visto, ¿eh? No, no, no Te está looteando Volve, volve en barca equipado ¿Estáis viniendo? Vale, tenéis que venir a tope, ¿eh? Te empotramos de una Que va, ¿no, tío? Sí, sí, sí Te empotramos de una Una ferida llevo, ¿eh? No pasa nada ¿Me he dejado alguna ahí? ¿Estáis viniendo ya, ya, ya? Sí, sí, sí Estamos encima, estamos encima ya Te empotramos, ¿eh? Estás tú dentro Estás tú dentro, yo no Una al agua Me tiran Kiko Lo ha muerto, ¿no? Sí Me he quedado sin bala, mierda ¿Por qué no me has recargado, bro? ¿Por qué no has recargado a Tonsu? He matado uno, ¿eh? Ok ¿Y por qué no coges la lanche Y sales disparado por mí? Me han tirado Kiko Me han dejado 54 Y que aguante el borde ¿Te ha matado? Sí Pues aparece rápido Te pongo una tabla de surf aquí Venga Segunda planta Vale, vale, vale ¿Tú aguanta, eh, borde? Vale, lo tengo aquí Estoy yendo en tabla, borde ¡Muerto! Grande, mi bro Vale, pues cubre full El embarcadero Voy a embarcar en tabla ¿Qué arma lleva? Dos Tonsu, tres MP5 Deja una aquí en la casa Voy a dejarla desde ahí atrás ¿Qué quieres que deje? MP5 Hay que bloquear al pavo que cayó Yo me he echado el buzo completo, ¿vale? Para ir a por él Me falta neopreno El buzo, el que se tiró, está aquí Sí, pero... ¿El arma está ahí también? No lo sé Vale, vamos, a lo mejor ha caído para abajo ¡Hola, como va! Refinería y todo, ¿eh? Borde, no me coge Vale, pues... Tiro aquí cartuchos de estos rojos Los verdes A mí me ha comido el cabrón Porque no tenía cobertura Aquí hay otro con hashi Y de todo Sí, no lo he utilizado Solo he cogido arma Qué buena, tío Yo la pillo HQ Generados pequeños Tira aquí, tío La barca nuestra no tiene nada, ¿no? Mira, encima tenemos dos barcas Tú, ahora nos llevamos la chica también, ¿eh? A meterla adentro Claro En el cuerpo que mató primero el toro ¿Has visto arma, bro? Bueno, no lo sé Es que al igual se ha caído, ¿sabes? Vale, sí, veo el arma, veo el arma ¿Ves? ¡Un AK, bro! ¡Loo! ¿Qué dices? ¡Un AK! ¿Qué, bro? ¿Dónde hay una AK? Yo me he dicho que había que bajar ahí abajo ahora ¡Lucha! ¿Pero de quién el AK? No sé, tío Entera, pero han tirado cosas El primer que has deleteado tú, creo ¡Uy, otro AK, bro! ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! A ver yo con buzo, tío Cubrime, tío Cubrime ¿Dónde está? Abajo del todo, tío En una de las esquinas ¿Y él? Ese es el que me ha matado ¿Estás moviéndote tú, saltando? Sí ¿En qué parte, borde, lo viste? En... Con... A ver, abajo ¿Vale? A mi izquierda Me mató en la parte de mi izquierda Desde arriba Mirad desde arriba El embarcadero A la parte derecha Vale, está en el agua Sí, lo escucho Que no me lootee, ¿eh? Que me lootee y se pida Pues... Estaba lootea No, me estoy mirando ya Creo que se... Se ha muerto, ¿eh? Muerto, muerto Buena, toro, tío Qué buena Borde, yo creo que voy a vaciar ¿No? Y venimos por los restos Vacío Esperaros fuera Vigila Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Eh, eh Por el mil cinco Ven y sigue en mi canal Que el stream va a comenzar Todo está arredillado Por el mil cinco sin parar